Gracias por acompañarnos una vez más en este panel de respuestas en directo en el evento titulado día 7 celebra la vida y en este espacio todos son bienvenidos los que tienen el pelo negro los que lo tienen blanco los que lo tienen amarillo incluso los que no tienen ninguno como es mi caso todos sois bienvenidos este evento es tuyo también porque puedes participar enviando tu pregunta o tu comentario sea en la dirección que sea será atendido y respondido aquí por nuestros expertos de hoy aprovecho para comentar los saludos que nos llegan desde madrid capital felicidades por el excelente programa no me estoy perdiendo ni uno soy asidua de logos tv desde madrid capital también saludos de elías mancebo y maría fátima albuquerque desde ávila maría dolores desde valencia gracias a todo el equipo de logos por el esfuerzo de hacer comprender la creación y el propósito de nuestro dios también nos llega por redes sociales muchas gracias porque nos estáis enseñando a vivir conforme a la ley del señor los diez mandamientos por youtube nos llega de berta alicia vázquez que dios os bendiga hermanos me encanta oír el mensaje como los que ustedes dan y por las preguntas y las respuestas que dan tan reales y tan bíblicas le pido al señor que los bendiga y les cuide y sigan enseñando dios les acompaña siempre bien también hacemos llegar nuestro abrazo a las personas conectadas que como en otros días están desde la habana tenerife berlín bucarest nor keeping en suecia alicante sugar valley georgia también valencia college del chenesee badajoz memphis monterrey arganda del rey kansas city perú mexicali sagunto etcétera un abrazo a todos vosotros desde aquí bien hoy tenemos el libro que estamos anunciando estos días y que puedes recibir gratuitamente si estás en el territorio español podemos enviártelo a tu domicilio en papel se titula el el deseado de todas las gentes si no es en el territorio nacional te lo haremos llegar en digital es una bibliografía de la vida de jesús verdaderamente inspirada y tiene algunos capítulos donde abordan cómo jesús guardaba el sábado y cómo debemos guardarlo los creyentes y presentamos a los invitados de hoy en primer lugar tenemos al profesor de teología y decano nelson salgado gracias por estar aquí gracias juan por la invitación es un placer acompañaros en esta ocasión y tenemos también a eric sierra historiador gracias por estar aquí gracias un placer y nada ver si podemos resolver alguna duda de la gente claro que sí por supuesto gracias por hacer un hueco en vuestra agenda y estar con nosotros la primera pregunta dice cuándo y por qué se dejó de guardar el sábado bueno definir el momento exacto es un poco complicado fue un proceso una evolución que hubo es cierto que digamos los primeros cristianos que eran digamos judeo cristiano en la iglesia en el siglo primero era toda de judíos guardaron el sábado a partir del siglo segundo como hablábamos en el tema pues ya comenzó a haber un cambio un cambio principalmente porque los cristianos en algún momento empezaron ya a tratar de diferenciarse de del mundo judío después ese cambio fue a más ya para el siglo cuarto es verdad que tenemos algún testimonio como mencionábamos en el tema en el siglo cuarto tenemos a atanasio que habla de de que todavía las iglesias guardaban el sábado pero si es cierto que ya en ese siglo evoluciona digamos de una manera diferente cuando el emperador constantino propicia propicia primeramente que la religión oficial la religión pagana que era la oficial en el imperio pues deje de ser la única si no permite que otras religiones entre en el caso del cristianismo se autoriza que que actúe libremente los cristianos que hasta entonces eran perseguidos y poco después pues entonces lo que hace es es dar un decreto donde el día que los cristianos no guardaban el sábado se deja de lado se empieza a dejar de lado porque el día que los paganos guardaban que era el domingo entonces se le da la preeminencia al domingo por el sábado y a partir de ese siglo del siglo cuarto ya hay una digamos un olvido se va dejando de lado el guardado del sábado es verdad que después con a medida que se fueron dando los concilios de la iglesia tradicional pues ya los concilios fueron marcando las pautas hasta llegar a nuestros días donde prácticamente la mayoría de la gente se cree que el sábado pues es un día solamente para un pueblo para el pueblo judío no es para para el resto de la humanidad y donde se prioriza el domingo sin ser el día establecido por dios en su palabra da la sensación como que como que se les llevara la corriente como que la influencia social del entorno fue arrastrando de alguna forma como muy bien dice Nelson tanto ahora como en el tema hay un momento en el que a los cristianos les interesa separarse lo máximo posible de los judíos entonces poco a poco van dejando de lado aquellas características que les podían identificar más con los judíos y una de ellas es principalmente el sábado y a partir ya de la ley de Constantino que marca sí que es verdad que en un primer momento como comentas simplemente autoriza que ambas religiones sean oficiales llega un momento en el test 121 en el que ya marca que el domingo tiene que ser el día a guardar entonces a partir de eso como también dentro de la religión romana era costumbre que el domingo era el día de su dios más importante que era el dios sol y también del emperador estaban muy acostumbrados a guardar esto no hay que olvidar que en el imperio romano es decir muchos de los cristianos venían de una tradición romana no es que todos los cristianos vengan directamente de la tradición judía hay algunos que son convertidos entonces para ellos es más fácil esta transición porque realmente su propia cultura ya era la de guardar el domingo Interesante y así entran en la iglesia estas formas de culto como también entró el culto a las imágenes ¿verdad? Sí, se introducen digamos es cierto ¿no? que no sucede por casualidad ya el apóstol Pablo pues había hablado de que entrarían herejías en la iglesia que vendrían malos tiempos y efectivamente eso fue lo que pasó comenzaron a entrar pues cuestiones con las que mencionaba adoración a las imágenes en cierta medida pues una situación con por ejemplo con el estado de los muertos que no se tenía no tenían esa idea los cristianos primitivos se fue cambiando todo eso y también el caso del sábado así es la siguiente pregunta dice los padres de la iglesia enseñaron el domingo desde antiguo también los papas y los santos ¿cómo se atreven a enseñar en contra de ellos? bueno yo creo que esta esta es bastante sencilla de responder al final nosotros nos basamos en la Biblia no nos basamos en lo que en lo que digan los dirigentes religiosos hemos visto hemos visto que a lo largo de la historia de la historia de la iglesia tradicional han habido un montón de de leyes nuevas que han ido que han ido interponiendo diferentes diferentes costumbres ya fueran culturales como por ejemplo algunas costumbres griegas y romanas ya fueran porque a la iglesia como estado que la iglesia llegase a ser un estado le conviene políticamente económicamente etc al final vemos que hay una evolución en las leyes las leyes que tiene la iglesia tradicional hoy en día no son las que tenía en el siglo X no son las que tenía la iglesia primitiva entonces al final si nosotros vemos que hay una evolución y que creemos que esta evolución es inspirada que no nos la está marcando Dios sino que al final lo que Dios nos ha marcado está en la Biblia ¿por qué tenemos que seguir estos cambios? al final nosotros tenemos que referirnos siempre a la palabra de Dios a la Biblia que es lo que se nos ha dado desde el principio que por otro lado es lo que seguía Jesús también si realmente como decía Eri nosotros debemos remitirnos a la palabra de Dios la base de la fe cristiana es la palabra de Dios no lo que pueda decir una persona con todo el respeto que podamos digamos insistir en eso respetamos las creencias de las personas pero por encima de todo tenemos la palabra de Dios así que si queremos obedecer al Señor tenemos que ver qué dice su palabra y su palabra es clara su palabra dice que el sábado es su día el día especial que él ha escogido que puso desde la creación si es así sería un riesgo que en cierta medida nosotros pues siguiéramos lo que una persona dice por muy autorizada que nos pueda parecer imaginaros que alguien se presenta en el programa con mucha autoridad y tal y te dice no, no es que tú debes no sé matar a esta persona bueno usted tendrá la autoridad y todo eso pero la Biblia me dice no matarás es uno de los mandamientos yo tengo que obedecer lo que dice la Biblia no lo que pueda decir una persona por mucha autoridad o mucha distinción que tenga claro al final cuando tenemos una persona con autoridad dentro de la iglesia que nos propone cosas diferentes nosotros lo que tenemos que ver es de dónde sale esa propuesta si esa propuesta está basada en la Biblia evidentemente si esta persona tiene una autoridad para con nosotros igual sí que tenemos que hacerle caso pero si esta propuesta nosotros vamos a la Biblia y vemos que no está fundada al final nosotros nuestra base es la Biblia la podemos interpretar de una manera o de otra ¿vale? pero al final si ni siquiera está reflejado o sea si no hay opción de interpretación así es como siempre desde este canal siempre os hacemos la misma invitación sigamos a Jesús si somos cristianos tomemos ejemplo de él porque en el tiempo de Jesús encontramos en la Biblia la misma situación el Evangelio nos presenta a un Jesús con problemas con el clero el clero trata de imponer su autoridad y su catecismo pero Jesús continuamente enseña a sus discípulos diciendo escrito está escrito está y desde Moisés por todos los profetas les decía cómo eran las cosas de manera que ese escrito está que él decía siempre debe ser también nuestro principal argumento escrito está ¿dónde? en la Biblia ¿dónde va a ser? es decir Jesús estableció que la autoridad para los creyentes es el escrito está lo que está escrito en la Biblia y si hace falta enfrentar al clero tenemos el ejemplo de Jesús que él llevó hasta las últimas consecuencias entonces con todo respeto no podemos decir es que somos ignorantes porque no no somos los grandes colegiados o magistrados de la iglesia en el caso de hoy espero que el público sepa apreciar a nuestros invitados en primer lugar tenemos al profesor Salgado el profesor Salgado no solo es licenciado en teología él es decano de un seminario veterano él dirige una institución que forma pastores y que esa institución ha recibido la acreditación del gobierno de manera que dan diplomas de estado ¿es así Nelson? es así ha sido una victoria legal en un país tan católico ¿verdad? y sin embargo se ha conseguido y por otro lado tenemos a Eric Sierra que a pesar de su edad juvenil pues es una persona bien formada y una persona graduada en historia y profesor de historia de manera que aquí sabemos lo que decimos ¿verdad? invitamos a las personas a que hagan su propia investigación también sí porque ahora mismo que estás diciendo eso a ver porque en cierta medida nosotros digamos algo vosotros tenéis que ser queridos amigos como los vereanos los vereanos se caracterizaban Pablo los elogia porque precisamente ellos cuando les hablan les dan el evangelio lo que hacen es buscar en las escrituras para en cierta medida confirmar que lo que le están diciendo es así así que no es porque nosotros os digamos sino ¿qué dice la Biblia? ¿qué nos muestra la palabra de Dios? tenemos que ir a la Biblia porque un ser humano puede confundir hablando ideas pues o peregrinas o ideas que se le ha ocurrido en ese momento no no la palabra de Dios por eso tratamos desde este lugar de llevaros a la palabra de Dios es la última autoridad en cuestiones de fe la palabra de Dios es la última autoridad sí el tema es que el sábado no está incorporado en nuestra educación si hubiéramos nacido judíos no tendríamos no tendríamos ese problema no tendríamos estas preguntas pero no está incorporado nos viene de nuevo y nos cuesta aceptarlo entonces nadie se le ocurriría decir voy a mentir voy a matar voy a robar porque estamos bajo la gracia no bajo la ley no Cristo ya cumplió la ley voy a matar por ahí voy a robar no pero el mandamiento cuarto ahí sí el del sábado sí ¿por qué? porque no está incorporado en nuestra educación y tenemos como el instinto de rechazarlo el sentimiento de rechazo dice aquí esta pregunta ¿a qué hora empieza a guardarse el sábado? ¿a las 0-0? bueno si cogemos si cogemos la concepción que tenían del día los antiguos el día empezaba o sea a la puesta de sol empezaba el día siguiente es decir incluso incluso si si vemos en la creación dice empezó y terminó el día 1 empezó y terminó el día 2 cuando termina no es a las 12 de la noche es cuando se pone el sol en teoría entonces por eso nosotros entendemos que guardamos desde la puesta de sol del viernes a la puesta de sol del sábado o sea se esconde el sol se termina el día y como consecuencia empieza el día siguiente exactamente esa era la concepción que se tenía y no solo los judíos romanos griegos etcétera todo el mundo tenía esa concepción antiguamente es cierto que digamos hoy en día hay muchas personas que se creen que el nuevo día comienza a las 12 de la noche pero es simplemente una digamos algo que se ha que se ha puesto no es natural o sea tú no le puedes decir a la noche ahora es que tú empiezas el nuevo día porque son las 12 de la noche no es cierto que bíblicamente como decía Eric ¿verdad? desde Génesis capítulo 1 versículo 5 donde habla de la creación ya el Señor marca cuando crea las grandes lumbreras marca el ritmo del día y de la noche entonces dice de puesta de sol a puesta de sol pero también incluso Levítico fijaros Levítico capítulo 23 en Levítico en capítulo 23 se muestran pues las fiestas solemnes se habla del sábado se habla incluso del día de expiación y cuando se está presentando toda esta temática de cómo los judíos debían guardar obedecer el versículo 32 dice día de reposo será para vosotros y aflegiréis vuestras almas comenzando a los nueve días del mes en la tarde de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo y es que es hasta lógico hasta lógico porque el día muere termina se pone el sol y se acabó el día es que hasta digamos en las conversaciones triviales decimos bueno ya se terminó el día y comienza la noche el nuevo día así que aunque digamos si nos ponemos si si razonamos si pensamos incluso fijaros con el cambio de horas que se hace en muchos países hay países que cambian la hora a las 12 de la noche por una conveniencia se ha puesto como una norma hay otros países que pues no a las 2 de la mañana pues son las 3 o entonces sin embargo siempre el sol se pone y llega la noche el nuevo día hay otra pregunta similar que dice que dice hay quienes tienen como día de reposo el viernes otros el domingo otros el sábado y otros escogen el día que más les convenga que opináis de esto bueno al final estamos por otra vez en las mismas si si nosotros es verdad que la premisa es guardar un día de reposo para el señor bien hasta ahí estamos todos de acuerdo pero al final si volvemos a la biblia en la biblia habla de guárdame el sábado no me dice guárdame el día que tú quieras o guarda el día que más te convenga dice guárdame el día del sábado porque el sábado al final tiene un simbolismo no es simplemente es verdad que tiene una razón fisiológica y está demostrado que para los seres humanos es conveniente descansar un día cada seis de hecho a lo largo de la historia se cambia varias veces intenta cambiar esto por ejemplo durante la época de Napoleón se intenta hacer una semana de diez días no funciona porque la productividad baja intentan trabajar nueve días y descansar uno a lo largo de la historia se ha demostrado que esa es la proporción idónea entonces si eso lo tenemos claro luego hay que pasar ya al simbolismo Dios dice yo trabajé estos seis días y este séptimo día que es el sábado descansé y este es el día que yo te pido que guardes entonces al final entiendo que haya gente que pueda pensar que bueno al final estoy guardando un día para Dios al final es lo que él me está pidiendo pero no lo está haciendo del todo bien porque Dios sí que le está pidiendo el sábado como un símbolo como un símbolo de qué día guardar el tema es que el mandamiento dice también por qué el mandamiento dice acuérdate del sábado para tenerlo sagrado pero también dice porque en seis días hizo el eterno los cielos y la tierra y tenemos el ejemplo de Caín y Abel donde Caín también era religioso ¿verdad? y también quería hacer el sacrificio pero a su manera y con esto del sábado y domingo con todo respeto a mí me recuerda el tema de Caín y Abel Caín también es religioso monta su altar sacrifica pero a su manera mientras que Abel lo hace como se lo han mandado el sacrificio de un cordero ¿no? con esto del sábado y domingo se le parece un poco dice aquí ¿qué evidencia tenemos de que el sábado era el día guardado por los primeros cristianos? ¿acaso ellos no guardaban el domingo porque Jesús resucitó en domingo? vale vamos entonces otra vez a la palabra de Dios ¿verdad? la Biblia recoge es cierto que Jesús resucitó el domingo el problema que tenemos es que ningún pasaje de la escritura en el Nuevo Testamento recoge que porque Jesús resucitó el domingo hay que guardar el domingo podemos leer todo el Nuevo Testamento desde Mateo hasta Apocalipsis y no hay ni una sola mención al domingo como día que se tiene que guardar en cambio es interesante porque Jesús si reconoce que él es el Señor ese Señor que crea ¿verdad? en la primera semana de la creación crea el mundo en seis días y el séptimo reposa cuando llega al Nuevo Testamento vuelve a insistir en eso oye yo soy el Señor del sábado así que ¿podría el Señor cambiar de día? podría pero iría en contra de lo que es Dios porque Dios no cambia la palabra de Dios lo dice nosotros los seres humanos si cambiamos somos fluctuantes Dios no cambia ni se equivoca porque imagínate qué problema tenemos si Dios ahora en un momento determinado escoge un día y después dice no este día no tiene que ser ¿qué clase de Dios tendríamos? un Dios que se equivoca porque oye si puso primero no es como los hombres los hombres a veces si tomamos esas decisiones bueno yo voy a hacer esto y tal y después cambiamos no 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 mejor es esto Dios no tiene ese problema Dios cuando dice el sábado es mi día especial porque además no solamente lo es para guardarlo aquí en la tierra sino como dice Isaías 66 incluso cuando Jesús vuelva de nuevo guardaremos también el sábado así que entonces ¿cómo es posible que se guardó siempre? los hombres ahora tratan de cambiarlo y se excusan diciendo no es que en la palabra ¿dónde? ¿en qué parte de la palabra de Dios? claro en ningún sitio además tenemos la evidencia de la historia tengo en mi mano la tesis doctoral de Samuel E. Bakiochi es una tesis de la Pontificial Gregorian University Press bueno la Universidad Gregoriana Pontificia de Roma esto es el el top del top ¿verdad? y este este doctorado se doctoró con esta tesis que recibió el grado de suma cum laude y no solo eso sino que un tiempo después por este trabajo él recibió la medalla de oro del papa Pablo VI este trabajo no es cualquier cosa from sabbath to sunday como se pasó del sábado al domingo en esta tesis doctoral se hace un detallado estudio de la historia y de los decretos religiosos demostrando de forma irrefutable como fue la iglesia como fue el clero cristiano el que cambió el culto de sábado a domingo y y eso fue aceptado no solo por los profesores de la Pontificia Gregoriana sino que recibió la medalla de oro del papa Pablo VI por el excelente trabajo no hay duda sobre esto corregidme si me equivoco no hay duda sobre esto fue el clero cristiano quien cambió el culto del sábado al domingo si los decretos están ahí cualquiera de nuestros de nuestros telespectadores lo puede lo puede consultar los archivos están hay cientos de libros que hablan de estos edictos si se va a internet algunos incluso están digitalizados se puede leer el hay un momento año 321 que el emperador Constantino dice cambiamos el culto y ahora el día de reposo va a ser el domingo y es que está muy claro está escrito igual que hablamos siempre de que en temas de fe nos nos refiramos a la biblia a la fuente máxima cuando queremos hablar de temas de historia también hay que referirse a las fuentes y en este caso hay casos en los que las fuentes no son claras en este caso son muy muy claras muy claras o sea alguien puede empeñarse y decir que Jesús cambió al domingo pues sintiéndolo mucho no es cierto tú que me escuchas que sepas que no es cierto cada uno puede creer lo que quiera pero eso no es cierto porque está súper demostrado en la historia de civil y en la historia del clero que el clero cristiano alrededor del siglo IV cambió del culto del sábado al domingo progresivamente y luego en los diferentes concilios lo consumó en el siglo XVI en Trento es que simplemente es tan claro como que si Jesús hubiera si Jesús hubiera querido cambiarlo si Jesús realmente hubiera cambiado el día de descanso del sábado al domingo no habría habido necesidad de hacer este decreto 300 años después la gente lo sabría ya si él lo hubiera cambiado en el momento después de resucitar ya la gente lo sabría es una lógica aplastante no haría falta es que la iglesia primitiva si hubiera tenido esa referencia de un cambio no estaríamos discutiendo simplemente ya desde el primer siglo ya los escritores bíblicos lo hubieran mencionado en el tema lo digo lo que no es lógico mencionar bueno en aquel tiempo las mujeres dejaron allí las todo el preparado para el cuerpo de Jesús porque llegaba el sábado así es pero si es que eso se escribió mucho tiempo después que Jesús había muerto entonces no hubiese sido es que era el momento ideal para decir oye si en aquel tiempo las mujeres guardaron el sábado porque era la costumbre en aquel tiempo ya ahora no porque ya ahora como Jesús murió y resucitó y ahora el día más especial es el domingo pues ya ahora ya no guardan los escritores bíblicos lo hubieran reflejado pero no lo reflejan y una vez hecho el pacto con el poder civil una vez hecho el pacto con el emperador con Constantino una vez hecho el cambio vamos a decorarlo pues mira Jesús lo citó en domingo y vamos a decorarlo pero no es la verdadera razón aquí entra una pregunta que dice y el día primero de la semana juntos los discípulos a partir el pan Pablo les enseñaba habiendo de partir el día siguiente y alargó su discurso hasta la medianoche Hechos capítulo 20 versículo 7 yo creo que aquí es el momento cuando los apóstoles empezaron a reverenciar el primer día de la semana como día de la resurrección impecable pregunta la pregunta es una pregunta muy interesante y está muy bien expresada pero dentro de la misma el mismo versículo que cita esa persona está la respuesta o sea se reunieron allí pero el versículo especifica que era porque se había cambiado el sábado el versículo no dice eso es como si hubiera dicho en el tercer día de la semana se reunieron simplemente está indicando que en un día determinado se reunieron pero nada más no dice hubo un cambio y entonces sería un momento ideal para cambiar fíjate que lo que hablábamos lo que hablábamos hace un momento de cuando empieza el día y cuando termina el día aquí bien que habla de que alargó el discurso hasta la medianoche entonces al final si la intención del versículo era decir este día era el día santo sería este día y el siguiente porque si alarga hasta la medianoche está cogiendo el día siguiente también ese sería el segundo día claro para empezar no dice que se reunieran en el día del señor sino en el primer día de la semana que no era el día del señor en el primer día de la semana por dos razones el texto aclara bien que es porque se va se va con el barco Pablo y quieren despedirlo luego el primer día de la semana es el día de culto del imperio y es el día libre entre comillas que la gente tiene unas horitas es normal que aprovechen esas horitas y vayan a escuchar al gran apóstol es normal que lo hicieran el primer día de la semana la pregunta es buena pero el mismo texto responde ahí no dice que se cambió el sábado por el domingo simplemente una reunión que hubo en otros sitios dicen que recogerán una ofrenda el primer día era un día que muchos tenían unas horas libres el primer día de la semana y como pasa hoy a veces utilizamos esas horas haciendo algo en la iglesia o haciendo algún tipo de evangelismo ¿verdad? dice aquí esta pregunta ¿no es más importante descansar un día de siete y no tanto si sea sábado o domingo? sí es importante descansar pero no es importante digamos hacer nuestra voluntad por encima de la de Dios podía haber escogido otro día por supuesto que sí porque para eso es Dios pero escoge especialmente el sábado sí la verdad es que la mejor actitud ante el Dios de la Biblia sería tratar de aprender de él sentarnos a sus pies escuchar cada una de sus palabras como si fueran de oro y tratar de seguirlas y aprender de ellas ¿verdad? no tratar de decir pues yo pienso claro ¿no? porque parece que seamos más listos que Dios y tú dices a ver si el Señor escoge ese día Jesús que es Dios y se hace hombre para darnos un poco a conocer más a Dios viene y guarda el sábado y además cuando estemos de nuevo un día cuando Jesús vuelva y estemos en la presencia de Dios vamos a guardar el sábado como nos dice Isaías pues no es cualquier día el que yo puedo guardar porque entonces estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios no me estoy sometiendo al deseo del Señor porque además el sábado no solamente tiene una connotación de la creación del Dios creador sino del Dios que nos salva entonces en cierta medida cuando obedecemos a Dios estamos dentro de ese marco reconocemos a nuestro Dios como nuestro creador y como nuestro salvador también entró esta pregunta que dice Shabbat no significa reposar sino cesar es un día para el Señor para asistir a cultos y no para tumbarse acaba con una interrogación sí repito Shabbat no significa no significa reposar sino cesar es un día para el Señor para asistir a cultos y no para tumbarse realmente se supone que claro nosotros tradicionalmente también igual influidos un poco por el contexto en el que vivimos de que el día de reposo que es el domingo es un día de estar tirados de estar relajados en casa y demás igual sí que es verdad que tenemos ese concepto del sábado pero realmente es verdad que el concepto que se tiene en la Biblia no es para nada el de estar tirados echándose a la siesta es cierto que es cesar cesar digamos de la actividad secular que hacemos el trabajo secular el estudio las actividades que no tienen nada que ver con el Señor pero cuando nos vamos a la palabra de Dios vemos como el ejemplo lo podemos ver en Jesús ¿qué hacía Jesús en sábado? se tumbaba se pasaba el sábado es interesante porque Jesús nos da las pautas desde ir a la sinagoga ir el sábado a adorar ¿tendría necesidad Jesús de ir a adorar si él era a Dios? sin embargo interesante ¿verdad? porque Jesús en todo nos da nos da ejemplo desde su bautismo así así es sanar las personas interesante interrelacionarse con las personas hablar predicar entonces es un día sí de cesar la actividad secular pero no de cesar de hacer las cosas que están dentro de la armonía del sábado así es pues en los minutos que nos quedan quería hacer esta pregunta el profesor Salgado ¿por qué guarda usted el sábado? vale 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 pues entonces ahí creo que aquí ya no hablo al decano de una facultad de teología hablo a la persona sí pues yo me voy a ir a un texto un texto que está en el libro de los hechos os invito a buscar hechos capítulo capítulo 5 versículo 29 allí el pasaje de hechos nos recoge recoge un un episodio particular en que Pedro y Juan son perseguidos incluso los llevan los llevan delante del concilio allí está el sumo sacerdote y el sumo sacerdote pues le pregunta le dice no os mandamos estrictamente versículo 28 que no enseñaseis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre y es muy bonita la respuesta que da el apóstol Pedro y los apóstoles en general dice el texto de hechos 5 29 respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres pues yo guardo el sábado porque yo entiendo también que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres y considero además que el sábado es una bendición en mi vida y en la vida de mi familia extraordinario muchas gracias en un minuto profesor Sierra ¿por qué guarda usted el sábado? yo me voy a ir más a lo personal yo leo la Biblia y veo como comentaba hace un momento el profesor Salgado que Jesús guardaba el sábado y como él mismo decía ¿qué necesidad tendría Jesús siendo como era Dios de guardar el sábado? entonces yo lo veo y digo madre mía si Jesús que no tenía esa necesidad lo seguía guardando ¿por qué no lo voy a guardar yo? y además ya yéndome a la experiencia mía propia para mí es un alivio tener el sábado como persona que trabaja que estudia es llegar el viernes por la noche saber que puedo dejarlo todo durante 24 horas dedicarme a hordes actividades que no tengo tiempo de hacer durante la semana a ir a la iglesia para mí es una bendición como decía él y realmente estoy muy agradecido de que Dios nos haya dado esta oportunidad de poder realmente dedicarle un día y dejar de dedicárselo al mundo que es lo que al final dedicamos durante el resto de la semana sí porque en realidad el sábado es eso es un regalo así es es un regalo que el Señor nos da de poder ese día como decía dejar todo cuando pasen las 24 horas estarán los problemas ahí estarán las situaciones de trabajo todo estará de nuevo pero ese día es especial para el disfrute nuestro disfrute con nuestro Dios así es y así millones de personas en los cinco continentes están guardando el sábado conforme al cuarto mandamiento de la ley de Dios hermanos y hermanas alrededor de todo el mundo ¿quieres ser también tú uno de ellos? vamos a tener ahora una oración querido padre te damos gracias Señor que nos diste los diez mandamientos donde podemos aprender lo que es vivir una vida santa una vida cristiana ahora te pedimos Señor que nos ayudes a entenderlo y a guiar nuestra vida por ellos ayúdanos a beber en tu sabiduría ayúdanos a cada uno a tomar la mejor elección que te lo rogamos por Jesús amén amén bien terminó nuestro tiempo por hoy muchas gracias por acompañarnos a nuestros invitados ha sido un placer y es en plazo para el tema de mañana donde tenemos al doctor y escritor Jorge Pamplona hablando de la vitamina R R de reposo os recomiendo también el libro que hemos presentado al principio el deseado de todas las gentes donde tú puedes aprender del gran maestro Jesucristo aquí aprendemos de expertos pero el gran maestro siempre es el único Jesucristo terminó nuestro tiempo por hoy mañana será el séptimo día de este programa llamado día 7 hasta entonces un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video.